Saludos a todos, una vez más, soy yo, Capicomando y el día de hoy, reseñaremos un juego hecho por fans, así que sientanse, pónganse cómodos, porque ya empezamos. El juego que nos toca hablar, es uno de Pokémon, así es, lo han escuchado bien, un puto juego de Pokémon, tal vez no sea muy fan de dicha franquicia, además, de no gustarme tanto los juegos RPG, pero siempre me ha gustado, más que nada, el diseño de los Pokémon es, que el juego en sí. Pokémon Type Wai, es un juego de peleas, distribuido por Enterbrain, y hecho por una grupo de fans, que no sé cómo carajos se llaman, debido a que su logo, está todo en japonés, fue hecho en el año 2010, y disponible para PC. El juego en si no tiene una historia, pero como siempre, es la de todos se pelean, para ver cuál es el mejor Pokémon. El modo de juego, es una combinación rara y excelente de, Street Fighter, Coffee y Pillar. Tenemos cuatro botones, dos de golpe y patada, divididos en débil y fuerte, un botón de agarre, como en el primer Fatal Fury, otro botón para activar un campo de fuerza, esto puede ser muy útil, cuando nos estén dando una paliza, y un botón que sirve para llamar al striker o ayudante, para los amigos. Al inicio del juego podemos elegir si jugar el modo arcade, o modo historia para los amigos, modo que siempre, tiene que estar disponible en todo juego del género, y el modo versus, para jugar con un amigo. Tras esto, pasamos a la pantalla de selección de personaje, elegimos el modo de dificultad que son, fácil, normal y difícil, antes de cada pelea, tenemos la opción de elegir, un ayudante de los tres que tenemos, o de llenar un nivel de nuestra barra de poder, en el juego tenemos dos tipos de barra la de poder, que se llena por medio de los combos y ataques que le hagamos al oponente, este se puede llenar solo hasta trasniveles, como en Street Fighter Alpa, la otra barra es la de striker, esta se llena sola, algunos strikers se pueden usar dos benses o uno. Como es obvio, el primero en ganar dos rounds, gana el combate. Tenemos un total de ocho pokémones, estos son Lucario, el típico pokémon, más balanceado de todos, este se juega muy parecido a Ralu. Conbúsquen, el más rápido, es como Sakura de Street Fighter. Blaziken, es el medio medio del grupo, se juega como el rey del Muay Thai, Zagat. Gardeboy, la típica personaje con poderes psíquicos, y el fanservice del juego, para algunos. Lopunni, esta coneja te ataca con su cabello, al más puro estilo que Milia y Filia de Guilty Gear y Skull Heroes, respectivamente. Gengar, es el personaje cómico del juego, se juega como Faust, de Guilty Gear. Belón, es una combinación de Dalsim y Onda. Suajot, el personaje que lanza veneno, es una rara combinación entre, Shin y Chan de Kof. Snorlax, el luchador pesado con llaves locas. Y por último, Ditto, que se transforma en ti para enfrentarte a ti. En los gráficos, el juego se ve muy espectacular, según tengo entiendo, que los que hicieron. Fueron ex animadores del anime de Pokémon, y se ven muy bien detallados, uno que otro ataque especial, pareciera una referencia al género de peleas. En los escenarios también podemos ver algunos personajes del juego y del anime, que de seguro a más de un fan, le encantará. En el apartado de la música, tenemos temas muy buenos, aunque son más remix de temas emblemáticos, de la franquicia, aunque el tema que más se me queda pegado, es el de la canción de la victoria. La dificultad puede ser el punto débil, no digo que sea fácil, pero en el nivel difícil, no llega a ser demasiado difícil. Ya para ir terminando diremos la conclusión. Pokémon Typeway, es un juego simple, pero excelente del género de peleas, se suele volver muy adictivo y divertido fácilmente, si te gustan los juegos de peleas, te encantará, y si eres fan de Pokémon, te encantará mucho más. Bueno esto ha sido todo por hoy, soy Capicomando y me despido, ya que me está dando una gripe de miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!